Hoy la DIMAYOR, mediante su comité de disciplina, dio a conocer las sanciones después de lo ocurrido en el estadio de Ibagué. A mí, no sea mi compañero, a mí me parece una sanción ejemplar al hincha que ingresó al estadio y que agredió a Cataño. Sanciones, además, para el Manuel Murillo Toro y para Daniel Cataño. Sanciones los tres. Ya estoy escuchando. A mí me parece ejemplar la del hincha, sobre todo porque va acompañada de una multa económica. Creo que más de un hincha va a pensar dos, tres, cuatro, cinco veces si ingresa a un terreno o no. El tema está también en las otras sanciones. Al estadio, Manuel Murillo Toro y a Daniel Cataño. Pero bueno, vamos a estar hablando de ese tema. Un título angelical. Se graduó Tomás Ángel ayer con la camiseta de Nacional. Lo vamos a entrar a debatir. El gran segundo tiempo de Nacional, muy buen primer tiempo del Pereira. Pero en el segundo tiempo Nacional lo arrolló y lo pasó por encima. Y vamos a estar hablando también de las jugadas polémicas de la fecha. Se queda. Manjoma tomó una decisión bastante particular en este momento en el mundo del fútbol colombiano. decide quedarse en Cortuló y jugar la segunda división para tener minutos pensando en el campeonato del mundo. Tenía una propuesta de Santa Fe. Él considera que no iba a tener tantos minutos. Yo creo que es una buena decisión pensando en los minutos. También estaremos hablando y debatiendo de ese tema. Señores, comenzamos así. Conexión. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. El primero que saltó en la mesa fue el señor Ricardo Henao. A mí me parece ejemplar la del hincha, él dijo no. Señor Ricardo Henao, buenas tardes. Hola, Campo, Carlos, goleador. No, es que yo creo que es que a un hincha que hace lo que hizo este señor en Ibagué, hay que secarlo de por vida de los estadios. A usted tres años le parece poco. No, no, eso no es nada, o sea, realmente no es nada. Cuando menos piensa, dice, pasó. Además, es como dicen, no, es que tres años de prisión la paga en la casa, que es la justicia nuestra. Pero un hincha que causa semejante daño, porque causó demasiado daño, yo creo que todavía no se ha podido medir, ni se va a poder medir, yo creo que hay que sacarlo de tajo, de largo, de lejos, para siempre, de los estadios del país. Me parece que no hay derecho, es una sanción demasiado, demasiado blanda para este aficionado. Es que el daño que le hizo no le está haciendo daño solo al Tolima, le está haciendo daño a toda una afición, a toda una ciudad, a toda una región que represente el conjunto de deportes Tolima. Todavía no se ha calculado ese daño. Cuantifique cuánto vale volver a montar el espectáculo, cuánto perdió el Tolima, cuánto perdió millonarios, cuánto pierde la televisión, cuánto perdieron todos los vendedores que ese día fueron con la ilusión de ir a hacer sus ventas al estadio. A los 20 millones a usted también le parece corto. Eso es una bicoca, eso es una risa. Un hincha de estos hay que sacarlo de por vida del estadio, punto. No tiene derecho a volver. O sea, que a usted las sanciones al estadio, y al estadio le parecen ínfimas entonces. Una vergüenza. A mí me parece que la sanción, sobre todo para el hincha, una vergüenza. ¿Qué tal, don Carlos, cómo le va? Un abrazo grande. La misma pregunta. A mis compañeros, a los televidentes. Yo estoy de acuerdo con Ricardo, no sé si de por vida, pero tres años es muy poco realmente. Ahora estoy recordando la imagen donde el hincha, el hincha entre comillas, ofrece disculpas. Yo creo que esa imagen no debieron grabarla con la camiseta de Portes Tolima. Y creo que esa camiseta, que fue la del título, tiene la firma de Cataño. Peor todavía, ¿no? Creo que esa camiseta tiene la firma de Cataño. A propósito de Cataño, me parece que, y yo digo hoy, gracias a Dios, no tenía un objeto contundente, no tenía un arma, en fin, tantas situaciones, gracias a Dios no pasó nada, ¿cierto? Es decir, yo creo que era el momento para ejemplarizar esta clase de situaciones en cuanto al hincha, pero también en cuanto al jugador. Me parece que tres fechas para Cataño es demasiado. Un jugador que lo agreden, ¿cierto? Que reacciona, ¿cierto? O sea, por la reacción o la forma como se dio, tal vez una fecha y ya, pero tres fechas me parece una total exageración. Y fuera de eso, tiene que ir a Ibagué a rendir descargo, porque creo, tengo entendido que hoy iba para Ibagué, ¿cierto? Porque lo citaron allá, a otra vez, a Ibagué, ¿cierto? Es que sabe que cambiaron la acción de Cataño a la palabra retaliación. No que él responda a la agresión, sino que él realiza una retaliación. Y creo que de ahí se aferraron para ponerle las tres fechas. Pero bueno. Igual eso tiene recursos, ¿no? Sí, y yo creo igual que no había precedentes de una sanción a un hincha así en Colombia, creo. Sergio, ¿y usted? Buenas tardes, Campito. Un saludo para todos mis compañeros y los amables televidentes. No, me parece irrisoria la sanción que le ponen al hincha. Más allá de lo económico, que bueno, me parece que el tema de los años, de no ingreso a los estadios, me parece poquísimo. La verdad que me sorprende. Pensaba, yo no sé si de por vida, pero sí algo que siente un precedente más contundente. Más contundente. Me parece tres años, la verdad. ¿Qué sabe qué me parece? Muy poco. Como se tomó tanto tiempo en dar a conocer la resolución y la sanción. Voy a ir con Marino. Sí. Este tema se volvió, como casi todo en este país, un tema regional. Ahora, yo, como consejo diría, estas fueron las sanciones para lo que ocurrió ahora. Acompáñenlas de unas sanciones generalizadas para que, si lo que quieren es esquivar el tema regional, que era contra todo Ibagué, que era contra todos los hinchas de Ibagué, que si querían acabar al deporte de Tolima, que si no, pues se convirtió en un tema regional, Marino. No sé si ahora deben acompañar o modificar el reglamento y poner o una sanción de por vida, o de 20 años, o de 30 años, y hacerla mucho más drástica. No sé cuál es su opinión, Marino. ¿Qué tal, Campo? Mucho gusto. Saludo con él para todos mis compañeros, para el goleador, para Ricardo, para Carlos y para todos los televidentes. Bueno, tú eres abogado y sabes perfectamente que en este país no existen condenas, no existen penas de por vida, no hay cadena perpetua, ni hay pena de muerte. Entonces yo diría 20 años, me parece perfecto, 20 años de sanción para el señor, sancionar la plaza, dicen que porque el público lo aplaudió, ¿cierto? Y afectar al deporte es Tolima, creo que el Tolima no lo envió a la cancha. Y bueno, hay una tarjeta roja directa que da una sanción, supongo yo que son dos fechas automáticas, a quien recibe una tarjeta roja directa como en el caso del jugador, y si ya hablan pues de una agresión o una retaliación, como ha utilizado el término tú o ellos, pues da para tres fechas. Pero lo que yo me pregunto siempre, este hombre salió con remordimiento, a presentar excusas, a arrepentirse, ¿será que se arrepiente de que su equipo se pierda cuatro taquillas? Que se pierda todo ese dineral del que habló ahora ya Ricardo con mucha sensatez, ¿cierto? En el montaje de un espectáculo y ahora le toca montar otro espectáculo. Entonces yo diría unos 20 años sería perfecto que en 20 años no aparezca por allá ni para recoger paso, maestro. Yo le repito, ¿se había dado una sanción de este tipo contra un hincha en Colombia? Creo que no. Sí, pero era muy buena la oportunidad para hacerlo. Y usted quedaría conforme si ahora la de mayor o el comité dice, bueno, vamos a modificar el reglamento ya después de estas sanciones, modificamos el reglamento y cuando ocurra un hecho similar serán sanciones de 20 años, 15 años. Para que no quede... Porque yo siento que se tornó un tema regional. Es que incluso ya hay legislación sobre eso, lo que pasa es que no se aplica. O sea, ya hay legislación sobre eso, no se aplica. Y sí siento que... O sea, está bien. Yo estoy de acuerdo con Marín. Que no lo pongan de por vida. Le cambiamos el término. Para siempre. No volvés por allá. Nunca volvés al estadio. Ya, pero yo sí siento que... Además, es el momento. Hubiera sido un momento ideal para decirle al resto. Mire, el que se atreva a repetir esto no vuelve nunca a un estadio. Nunca más. Ah, ¿por qué? Ya hubo una... Sancion ejemplarizante. Tres años. Exactamente. Era el momento justo, mediático. Era el momento ideal para demostrarle al resto que no pueden, que nadie puede volver a hacer una... y protagonizar un incidente como este que se protagoniza en Ibagué. Ahora, mientras vemos la sanción, primero el tema de la multa al conjunto de Portes Tolima de las cuatro fechas de los 12 millones 760 mil pesos. Como cualquier evento privado, por ejemplo, un evento privado puede decir nos reservamos el derecho de admisión para cualquier persona. No lo admitimos en el estadio. Si ustedes leen al pie de la letra el comunicado oficial de Di Mayor, no es que la Di Mayor diga tres años, no, que la Di Mayor se acoge, ¿cierto?, a una sanción ya establecida para el hincha, ¿cierto? No sé si de pronto, en términos legales, la Di Mayor no pueda sancionar a alguien porque nos acogemos, ¿cierto?, o asumimos precisamente esa sanción inicial. Habría que mirar eso también. Ahora, todas las leyes, todas las normas tienen un espíritu que busca una consecuencia. También vamos a ver la resolución sobre el jugador, sobre Daniel Cataño. ¿Ustedes creen que con esto se evita que un hincha ingrese a un terreno de juego? Pues uno en su casa... Yo no, es muy difícil. Para mí no. Sí, Marino. Pues uno en su casa puede, uno en su casa puede determinar quién entra y quién no entra. Yo recuerdo que un suegro hace años me dijo, en 20 años no entras aquí a esta casa. Y no volví. A mí me parece que no, Campo. Por eso... A mí me parece que el escenario era idóneo para que... Total. ...lo que yo había dicho, se acabara la impunidad desde la tribuna. Ahora, con esto se acaba la impunidad desde la tribuna. Yo creo que no. Yo creo que no. Porque tiene que haber sido algo más contundente. Claro. Algo más contundente. Digamos, más años. Muchos más años. No, no, tres años. Tres años, son seis campeonatos, seis ligas, pasa, pero rapidísimo. Entonces vuelve, lo otro dice... Dos pandemias. Me voy a tirar otro hincha. Me tiro este partido, meto, pum. Tiene que ser algo mucho más contundente. Esto es un pañito de agua fría lo que le pusieron. Ahora, la sanción. La pregunta clave es, ¿cómo controlo yo a esa persona y cómo controla a las otras personas que son violentos y que han tenido antecedentes, ¿cierto? De no entrar a los estadios. Con leyes fuertes es la única manera. Pero digo... O prohibiéndoles el ingreso al estadio. Debe existir un elemento biométrico que permita precisamente, ¿cierto? Y de eso habló el Ministerio del Deporte que iban a hacer un estudio sobre el particular. Lo que hay que es que comprar los equipos, ¿cierto? Tratar de implementar esa tecnología de tal forma... Ya lo hicieron. Ya lo hicieron. Además con antecedentes judiciales y demás. Yo recuerdo que en Cali también lo hacían en el Pascual. Sí, sí. Lo comentó Marino la semana pasada. ¡Claro! No sé si todavía lo hacen, Marino. Pues hombre... Volvemos a lo mismo. ¿Qué te digo yo? La gente pagó una platica por eso. Yo llegaba al estadio, pasaba la cédula, identificación biométrica, creo que hasta la huella la ponía. Y yo no sé si por ello estoy haciendo. Voy a averiguarlo la próxima vez. Porque pues en el caso mío no. Este galón ya lo conocen hace tantos años en el Pascual. Yo les digo algo. El espíritu de la norma debería ser tratar de evitar que el hecho se vuelva a producir. ¿No? Se debería ser el espíritu de la norma. Sancionar, pero tratar de evitar que el hecho se vuelva a producir. Es la gran pregunta que a mí me asalta es... Eso hubiera sido ejemplarizante. O sea, me parece que se perdió una gran posibilidad y oportunidad de poner una sanción ejemplarizante que dejara listo un... Ya, mire, el antecedente es este. No se atrevan. Lo sacamos de por vida del estadio. ¡Ojo! El que se le pase por la cabeza algo similar se va de por vida Algo que refrene esos impulsos. Es una risa. La sanción de... La sanción de Catania es de tres fechas y de 618 mil 666 mil pesos por incurrir en la infracción descrita en el literal D que dice en el partido programado a la cuarta fecha de la Liga del Pérez Mayor contra el Deporte Estolima. Pero la palabra clave que ellos utilizaron fue la de retaliación al momento de reaccionar de Daniel Catania. Sí, sí. No, iba a decir fueron más más contundente con Catania que con el hincha. Me parece ser... Sí. Digamos. Proporcionalmente. Proporcionalmente a la sanción que podía recibir uno y el otro. Yo en la transmisión decía al hincha lo tienen que sancionar de por vida. Ese fue mi pensamiento inicial. Ahora, la verdad durante la semana en algún momento pensé no le va a pasar nada al hincha. Sí. Más allá de una denuncia que interponga Cataño o algo así. Pero no le va a pasar nada al hincha pensé. La sanción de tres años creo que nunca se había dado y la multa de 20 millones de pesos. Ahora, yo creo que aquí lo importante sería ver bueno, porque repito todo esto se llevó a un tema regional como pasa casi siempre en Colombia y en realidad se estaba tratando por lo menos de mi parte de evitar que el hecho volviera a ocurrir. No era nada ni contra Ibagué ni contra Lima. ¿A son de qué? Va uno a tener ese tipo de actividades contra Ibagué. Si hubiese pasado en Manizales, si hubiese pasado en Medellín, era igual. El temor que yo tengo es que si bien es cierto esta sanción nunca se había dado y por lo menos se dio, esta sanción va a evitar que el hecho vuelva a ocurrir. Que el hecho vuelva a ocurrir. Que es a lo que le debe apuntar la sanción final y a lo que deben apuntar los reglamentos. Si toca reforzarlos con sanciones más drásticas, bueno, eviten el tema regional y háganlo desde ahora. Claro, y háganlo desde ahora. Que tenía que ver con el discurso de McAllister. El discurso de McAllister apuntaba a eso, que en el futuro cuando se tomara una decisión sobre este tema, lo que dice Ricardo, tenía que darse un punto fundamental en esta sanción, un punto de partida, ¿cierto? para comenzar a legislar. Ahora, también hay que cambiar muchos y terminar de transformar muchos elementos que tienen que ver con la legislación, ¿no? Mucho más fuerte la legislación en este sentido, ¿no? Hay que tomar precaución en ese sentido de cada futuro. Por ejemplo, ¿qué pasa si en Inglaterra a un hincha se le ocurre hacer lo que hizo este hincha aquí en Ibarri? Creo que al que le termina pregando a Grealish en un Manchester City Aston Villa fueron 10 años. Creo que fueron 10 años por fuera de los estadios. Del país. Primero que todo, le dar una paliza del carajo también, ¿no? En Francia le dar unas palizas terribles por allá detrás de puertas. Ya le voy a confirmar, pero, por ejemplo, ese partido no se suspendió. Él entra, el hincha entra, le pega a Grealish, Grealish no reacciona, queda tendido en el terreno, al hincha lo saca la autoridad del estadio, creo que lo sancionan a 10 años, pero ya les confirmo, y el partido se juega. Que a mí, por más Europa que sea y por más Premier que sea, me parece una decisión errada. Yo estoy de acuerdo con que el partido no se lleve a cabo. Total. Pero ellos lo jugaron. Imagínense. Entonces, yo creo que nosotros mínimo tendríamos que haber emulado lo que pasó, por ejemplo, en un fútbol o en un campeonato como el de la Liga Premier, ¿no? A ese hincha que ese campo lo sancionaron 10 años. 10 años. Por fuera de los estadios del país. No solamente del estadio de la TAN, sino del país. Del país. Acá no sé si la sanción es del país. ¿A ese hincha también abarca todos los estadios del país? Creo que no. Pero una pregunta más. ¿A ese hincha le pasó algo por fuera del tema deportivo, entre comillas? ¿A cuál? ¿Al de Inglaterra o al de acá? Al de Inglaterra. 14 semanas de prisión, si mal no estoy le diera. Exactamente. 10 años y 14 semanas de prisión. En protesta de algo, algún mensaje, esto y lo otro. Y es más duro ese castigo para esa persona que para uno que entró a agredir acá en Colombia. Entonces, me parece campo irrisorio. En el Sierra Nevada, Marino, hubo una persona que falleció en la tribuna. Un muerto. Al Sierra Nevada le dieron sanción de 10 fechas. Eso es diferente, distinto. Pero, por ejemplo, esa sanción me parece también irrisoria de 10 fechas. Sanción al Deportivo Cali y 5 fechas. En este caso se maneja la sanción de 4 fechas en el Manuel Murillo, Toro. Sí, Marino. La acción del aficionado se sanciona como una contraversión. Una contravención que está por debajo de un delito. Eso no está tipificado como un delito, sino como una contravención. Esa contravención conlleva una detención de no sé cuántas horas y luego a una multa. El abogado, de pronto, para bajar la multa le dijo, hombre, grabase un videíto presentando excusas, etcétera, etcétera. Tal y que tal. Pero eso es lo que está aquí en la legislación colombiana. Ya después, el equipo, la DIMAYOR, puede determinar, reservarse el derecho de admisión porque es un espectáculo privado, público, pero que hace parte de una empresa privada que es el fútbol. Pero esto no va más allá de ser una contravención. No hay un delito porque no hubo heridas, hay ser lesiones personales, intentos de homicidio, cualquier cosa de esas. Ya sería diferente. Entonces, por ahí pasa el asunto, por ahí pasa el asunto. Y yo, cuando esta situación es porque es que, mire, Roldán con la tarjeta roja, esta idea tiene que expulsarlo al jugador a Catania, correcto. Pero no me gustó de Roldán la conversadera con el técnico de Millonarios, con Prince, con el presidente del Tolima, hablando por el coronel, porque en esos casos yo mantengo latente viva la imagen de Javier Castrilli, el silbato argentino. Una circunstancia de estas, por ejemplo, entra el tipo y él me lo que hace es pegar la vuelta, llamar a los auxiliares y nos vamos que no hay garantías y rinda su informe y punto, cadeneta, punto. Pero hubo mucha conversadera, mucho diálogo, mucha cosa ahí para luego decir que no había garantías, preguntando al coronel si había garantías o no. Castrilli de una vez, y ustedes lo saben perfectamente, muchachos, pegaba la vuelta por los auxiliares y nos vemos el 31 de diciembre. Yo creo que en eso Marino tiene razón, porque yo sí siento que el árbitro... El partido se medió hasta el final para ver si el partido se jugaba. El árbitro, que es la máxima autoridad ahí, tiene que determinar evidentemente y darse cuenta si había o no garantías. Cuando ya le han pegado a un jugador, yo creo que ya es punto, simplemente final. Aquí no hay garantías. Por eso decía yo, ¿qué pasa si el árbitro... Porque tú hiciste, Ricardo, una pregunta extraordinaria en días pasados y te la voy a recordar. Juguemos que de pronto no va a pasar nada más. No, seguramente él mismo dice... Se van de una. Ya, de una, punto. Se van de una. Lo hemos visto. Lo hay. Lo hemos visto en muchas ocasiones. Aunque es que de aquí para adelante sí. No, pues que no hay garantías. Entonces, como no me agredieron a alguien de mi, digamos, de mi cuerpo de asistente, veo la manera de poder continuar el juego. Claro. Pero si le pegan a un asistente y salía el... Se suspende inmediatamente. El coronel de la policía y decía hay garantía, el árbitro seguramente iba a decir, no, no, ves que le pegaron al asistente. Claro, no, no hay garantía, nos vamos. Que era lo que decía Millonarios también en algún momento, ¿no? Pero, ¿cuál garantía? Y yo decía, pero qué credibilidad pueden tener las garantías si ya un hincha ingresó. Imagínense que el partido en desarrollo y marca un gol en Millonarios. Lo que podía pasar. No hay garantía, viejo. El colegaje tiene que ser a todo nivel. Es que el colegaje no es árbitro con árbitro, futbolista con futbolista, entrenador con entrenador. El colegaje tiene que ser toda la familia del fútbol, ¿cierto? Campito, sin haber pasado este incidente, digamos, ¿cierto? En la cancha, vemos que a muchos jugadores le caen objetos de las tribunas. Imagínate ya con todo esto siguiendo, continuando el partido, más allá de que Cataño no siguiera en el campo de juego. Con los otros jugadores Millonarios también podría haber sido porque ya había un ambiente hostil para el propio equipo de Millonarios, más allá de que Cataño fue el apuntado. Yo le digo, esta es la ley que está, listo. Es la ley que les toca aplicar. Ahora, que esta sea la ley que esté no quiere decir que sea la ley que siempre se deba aplicar. Si esta ley se ve que se queda corta y lo que no se quería era entrar en ese tema regional de castigos, pues bueno, entonces aprovechemos este momento, sancionemos como tenemos que sancionar porque es la ley que está, pero venga, modifiquemos, modifiquemos para que esto abarque a todos los estadios del país y todas las regiones del país. reforcemos el castigo ¿por qué? Porque de pronto antes no entraban y le pegaban. De pronto antes solamente, solamente, entre comillas, tiraban algo de la tribuna y listo, pero es que ya están entrando, ya están amenazando a los dirigentes, ya están amenazando a los entrenadores. O sea, ya la realidad también es distinta. De ahí, de lo que vimos a que entre un hincha con un arma y cause una tragedia, estamos a nada. Ah, no. La sensación que yo tengo de fuerza. O sea, estamos a nada. Entonces yo creo que por eso es que hay que ser extremos y exigentes en torno a ese tipo de sanciones. Tienen que ser contundentes. Esto es un pañito de agua tibia. Es un pañito de agua tibia. Marino. Cuando le hablé de 20 años de mi parte de sanción, serían 10 por el ingreso a la cancha y 10 por cándido. Solo ese muchacho con todo ese poco de tejido adiposo. Va a creer que ante un deportista de alto rendimiento lo va a agredir, va a salir corriendo y no lo va a alcanzar. Por favor, qué optimista. Ahí sí, como diría Eduardo Luis, campeón mundial de optimismo. En dos sancadas lo alcanzó, hombre, y le pegó su empeñón. Sí, ahora lo que pasa es que uno no puede saber qué puede tener en la cabeza alguien que se le da por entrar a un terreno y golpear a un futbolista. A propósito de eso que usted acaba de denunciar y apuntó campo a la frase clave y es que uno comienza a advertir el terreno de juego, ¿cierto? Y ustedes devuelvan la película en la imagen del domingo y resulta ¿cuántos efectivos de la policía aparecen para detener al hincha? ¿Cierto? O sea, primero se dio cuenta, primero casi que se dio cuenta, un solo policía. Una dama, creo que fue. Pero cuando ya va hacia atrás. Claro, pero uno solo. Es decir, uno se encuentra en otros escenarios y no solamente estoy hablando del fútbol europeo, estoy hablando también de, recuerdo partidos en Bogotá, recuerdo partidos incluso de oficiales de la policía en Sudadera incluso, ¿cierto? Pero ¿sabe qué pasa, Carlos? Alrededor del estadio, ¿cierto? Vigilantes de que alguien pueda saltar al terreno de juego porque los jugadores van a dar un espectáculo, los jugadores no están pendientes a ver quién es el que me va a atacar. ¿Sabe qué pasa, Carlos? Que aquí la autoridad que vigila ese tipo de temas es la Policía Nacional. Correcto. Hay que pagar un dinero para que la policía determine con cuántos efectivos puede contar para que estén cuidando el escenario. ¿Qué pasa en otros países? En otros países, por ejemplo, River, para no ir a Europa, River, ellos pagan una seguridad propia. Entonces, las personas que están encargadas, además de los policías, las personas que están encargadas de cuidar que los hinchas no ingresen son personas que pagan el mismo club. Claro. Es dinero que sale del mismo club. Es que ustedes ven el escenario, ese escenario del estadio Manuel Murillo Toro con un solo policía. Es decir, eso tiene que ver un poquito más con el operativo de la policía. Esa es una dirección o sea, el espectáculo. Mire solo los partidos en Europa por cuántas personas hay dispuestas en la cancha mirando hacia la tribuna. Esos que están ahí que están sentaditos creo que son, también lo pagan los clubes. Cada dos metros, si no menos, hay una persona mirándose a la tribuna, ¿no? A ver qué pasa. A ver qué loco se va a meter a la tribuna. ¿Cuántos clubes en Colombia cree usted que estarían dispuestos a probar que ellos paguen seguridad propia? No. Pero es que, Capito, yo no estoy hablando de la seguridad privada y lo entiendo perfectamente que es una inversión y es un costo adicional. Yo estoy hablando de los efectivos que habitualmente de la Policía Nacional van a ese punto. Creo que también hay que pagar por el número de efectivos. Sí, pero digo, hay que... Esa hay que pagarla también. Es que es. Es decir, es que dependiendo de un policía para controlar a un grupo de 200 o 300 personas. Yo lo entiendo, pero la verdad, este hincha salió de, ¿qué? De Oriental. De Oriental. ¿No? De Oriental. ¿De dónde cree uno que puede saltar o no un hincha? La verdad puede saltar de cualquier sitio. De cualquier sitio. De cualquier sitio. Sí. De Occidental, de Oriental, de Norte, de Sur. Hoy en día, como yo, porque cuando uno retrasa la película tiene que vivir también la semana y los días previos. En la semana y los días previos incluso se ha señalado a algunos colegas que habían ayudado a carbonear el tema de Cataña. Sí, por ejemplo. Y en redes sociales. Entre otras cosas, eso es bueno decirlo, diciendo, en lugar de decir Daniel Cataño, decía Nibagué, el innombrable. Claro. No, no, eso no puede pasar. Y creo que incluso cuando se estaban anunciando las nóminas, cuando se anunciaba la Cataño, hubo una pausa entendida como para que la gente insultara también al momento del nombre. Campito, yo te, hagamos, con lo que pasó, hagamos una cosa, el tema de inversión, hablemos de la seguridad, cuánto, se hace la pregunta, cuántos policías había o cuántas personas de seguridad privada tenían ahí para que no ingresara cualquier hincha. Sí. Bueno, ya sabemos la respuesta. Bueno, pero no invierten. No, no. No invierten, digamos, entonces ellos dicen, no, con esto es suficiente y pasan estas cosas y después tenés que estar cuatro fechas sin tener ningún ingreso en taquilla. A veces lo barato sale caro. Hay una persona que me está escribiendo que tiene por qué saberlo. Dice, hoy, por el Código de Convivencia Ciudadana, la policía ya no debe estar adentro de los estadios, salvo casos excepcionales. Los clubes deben pagar la vigilancia privada, eso ya está reglamentado. Ah, no. Y por ley, las empresas de logística o de vigilancia privadas se deben certificar, ¿no? Se deben certificar. porque tampoco que usted ponga a los hinchas de determinada barra a aquellos mismos... ...ciudadanos, pregunto yo. Sí. Que usted ponga a hinchas de una tribuna en específico o de hinchas a cuidar y a vigilar que no ingresen, ¿cuántos hinchas de esos son idóneos en este tema de vigilancia? Ah, no, no. Que peguen puños, seguramente sabrán pegar puños, pero son idóneos en el tema de vigilancia. Entonces, esa tampoco es solución. Esa hay que... del hincha que yo pongo para que cuida al hincha, ¿no? No, no, no. Esa tiene que ser una empresa de vigilancia idónea. No, gente experta. No, gente experta. ¿Qué autoridad tiene esa vigilancia privada, hombre, por Dios? Para estar certificada debe cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Por eso digo, invierta más en el espectáculo. Decía Marino, para finalizar con el tema. No, certificada es que esa empresa esté pagando Cámara y Comercio, pague impuestos y demás. Yo digo una persona de esa seguridad privada. No pasa vigilancia privada. ¿Qué autoridad tiene sobre un ciudadano, pregunto yo? ¿Qué autoridad tiene? Marino, Marino, cuando hoy en día ni se viera un edificio. Marino, es la misma que hoy en día tiene un policía. Es la misma que hoy en día tiene un policía. Exacto. ¿Usted cree que es que la gente respeta mucho a la policía? ¿No? O sea, que estamos con F y con J mayúscula. Exactamente. Sí, señor. Bueno, esas fueron las sanciones que el señor no acabó. La policía no puede esposar a un menor de edad, por ejemplo. Tengo una historia bastante larga aquí de alguien cercano de un mayor de la policía que tuvo un inconveniente bastante grave. Porque a un menor de edad no lo pueden esposar. ¿Qué te parece? A una persona en estado de alicoramiento extremo, un petardo, esos por ahí dan dolora, no lo podés tampoco meter en una celda. Tienes que llevarlo a un hospital o a su residencia por parte de la policía. Este naso, ojo vivo. Yo creo que de todas maneras le queda una papa caliente a los órganos que dirigen el fútbol colombiano y que tienen que pensar que el espíritu de las normas es a futuro y cuidando el espectáculo. Porque acá todo lo que se dice es a favor de cuidar el espectáculo. Yo siento honestamente... El espíritu de nuestra opinión es a favor de cuidar el espectáculo. Yo siento y lo reitero que perdieron una gran posibilidad, un gran momento de impartir una sanción ejemplarizante para el resto. Lo doy y fue casi que una risa. Tres años es muy poco y perdieron la posibilidad de decir, mire, ojo, el que vuelva a hacer esto, al que se le ocurra hacer algo similar, se va de por vida de los estadios como ya se fue el hincha de Ibagué. Ahora, al que meta un tres añito no se preocupe. Bueno, señores, ese ha sido nuestro primer tema en conexión hoy y tenemos una sección, tenemos una sección que queremos también que los televidentes participen con nosotros. Vamos con la cortinilla y la presentación de la sección. Adivine el crack. Hay un festejo de un jugador e iremos dando pistas a lo largo del programa. Esta es la imagen y la primera pista es la siguiente. Fue mundialista con Colombia o fue mundialista en este último campeonato del mundo. Ah, fue mundialista con la selección. Bueno, con la selección Colombia estuvo en un campeonato del mundo. Vamos a venir con más pistas dentro de un rato. Segunda pista, estaba Rigón. Tenía su panza, ¿sabes? Sí. Sí. Yo creo que todos nos hemos quedado con esa imagen. Me da la impresión de que el hombre estaba pasando de kilos cuando fue al mundial. ¿La foto es de cuando fue en el mundial o cuando estaba a punto del retiro? O ya retirado. O ya retirado. O la foto de hoy. O del fin de semana. Piénsenlo, pausa. Eso puede haber sido tres meses o cuatro después del retiro. Campito, una pregunta para esto. Bueno, se jugó la final de la Superliga. Sí. Sí, señor. Adelante. Sí, una preguntita para estos varones de mucha fuerza. Sanciones o sanción para una mujer que ingrese a un terreno de juego desnuda como ha pasado en estadios europeos. Lo escucho. Sanción. Sanción. También se va de sanción. Para mí, sanción. También, claro, se va de sanción. Sí, para mí debe haber una sanción. Cualquiera que ingrese a un terreno de juego con el ánimo de frenar un partido, de cometer un acto violento, cualquiera que ingrese bajo un tipo de motivo de este tipo y tiene que ser sancionado. Claro. Ya después, si usted quiere ser marino admirador de la señora, ya es otra cosa. Pero que deben sancionarla, deben sancionarla. Hay actos de violencia. Pero ahí Ricardo si no habla de por vida y Campito patina. Claro. Hay marino. Hay una diferencia muy grande entre un sujeto que entra a una cancha a heredir a un futbolista a una mujer que simplemente se pasee mostrando todos sus dotes, por un campo de fútbol. Es diferente. Pero los dos requieren los dos merecen sancionarla. Es una agresión. Lamentablemente hay que sancionarla. Con dolor y todo lo que usted quiera hay que sancionarla. Pero no sean las otras sanciones. Es decir, se juega el partido, se juega en Atolima, ¿cierto? Pero los dos deben tener sanciones. Distintas, pero los dos deben tener sanciones. Aquí me escribe un amigo, dos nalgadas y que no lo vuelva a hacer. Tampoco. Hay que sancionarla como se debe de ser. Bueno, señores, se jugó final de Superliga ayer, campeón Atlético Nacional. Para mí un tiempo y un tiempo y en el tiempo que estuvo por encima del conjunto de Atlético Nacional vi la mano del entrenador, ¿no? Que corrigió errores que había cometido en el primer tiempo. Y este señor Restrepo había salido con un gran planteamiento donde tácticamente arrolló al conjunto de Atlético Nacional. Quiero escuchar el concepto de ustedes mientras vemos primero el golazo de Zuluaga donde acertó el VAR, ¿no? Además. Sí, Campo, lo del Deportivo Pereira a mí honestamente me encantó. Me parece que es un equipo que sigue siendo altamente competitivo pese a todo lo que ya sabemos que al técnico le tocó prácticamente armar otro equipo, otra nómina y el equipo mantiene como esa idea de jugar, de salir, de ir a buscar en campo contrario, de ir a apretar, de ir a ahogar, de correr. O sea, hoy el que juegue contra el Pereira sabe que tiene que ir a correr, a meter intensidad y a pelear y a disputar cada balón que creo que es la idea que hoy nos muestra el Deportivo Pereira y creo que esa es como otra cara de lo que nosotros también o muchos pretendemos que se vea en el campeonato colombiano, que está lleno de equipos lentos, tocadores, que juegan en primera, pasan a segunda, se devuelven a primera y si pueden retroceder, retroceden. No, este equipo es para adelante. Este es un equipo que va de frente, que juega directo, que piensa en el arco contrario, hay veces excede y creo que tal vez de pronto eso le pasó ayer, se excedió demasiado en el primer tiempo y se quedó un poco sin gasolina para el segundo y permitió la reacción del cuadro atlético nacional, pero dejó una buena sensación en este Deportivo Pereira y me parece que que es el ingreso de Ángel. Que Nacional hizo un partido también de muchas ganas, de muchas ganas, de mucho amor propio. Sí, yo creo que lo que puntualiza Campo es clave, no solamente es el ingreso de Ángel, sino en qué momento se dio el ingreso. Y cómo se posicionó a Dorland Pavón de una mejor manera con el ingreso de Ángel. La mejor versión de Pavón tiene que ver con el ingreso de Ángel para mí. Y la mejor versión de Pavón era sin Harlan Barrera o fue sin Harlan Barrera, que también tiene una lectura muy interesante. Y sin los tres atrás y con cuatro atrás. De acuerdo. Entonces, el entrenador Autori, ¿cierto? Creo que estaba equivocado en su planteamiento, ¿cierto? Lo aprovechó el conjunto deportivo Pereira. Después, sobre la marcha, y eso tiene que ver con valentía y también estrategia, ¿cierto? Curó esos errores, ¿cierto? Incluso le tapó la salida a los laterales del conjunto deportivo Pereira, pero también por esa vía le dio amplitud al terreno de juego. Lo de Restrepo realmente es para aplaudir. Mantiene la idea, mantiene la mentalidad de esos jugadores, lo que pasa es que Pereira no tiene las herramientas en cuanto al número de jugadores y de calidad, tal vez, que en el segundo tiempo logró transformar Nacional, pero ahora, Nacional se lleva el título y demás, pero hay muchos reparos por corregir. O sea, esto pasa en la Copa Libertadores, en el primer tiempo de un partido de Copa Libertadores, y el rival no te deja reaccionar. La verdad es que lo que hizo Nacional en el primer tiempo es para el olvido, para corregir, y afortunadamente lo reparó en la etapa complementaria. Partidazo Deportivo Pereira en la primera parte, no solamente por irse en ventaja, sino cómo lo logró, siendo intenso, dinámico, replegándose rápido, desplegándose de igual manera con mucha velocidad, con un gran degaste físico, con un muy buen trabajo táctico, un gran orden colectivo en todas sus líneas, y yo creo que en el segundo tiempo le pasó factura ese desgaste físico, y Atlético Nacional creo que hizo lo que esperábamos, decir, bueno, vamos abajo, tengo que poner gente, replantear lo que arranqué en el partido, y le termina dando resultados. Si nosotros miramos, ya Deportivo Pereira no se replegaba tan rápidamente, ya no llegaba tan... ¿Y Atlético Nacional qué hizo? ponerle más gente en el ataque, por eso en el primer... Todos estaban, todos eran ofensivos. Exactamente, todos estaban al ataque, y ya ahí se empezó a sentir el cansancio en el equipo, y bueno, también hay que darle a Atlético Nacional que fue contundente, fue contundente porque lo que no hizo en el primer tiempo lo hizo en la segunda parte y termina siendo un justo ganador de esta Superliga por lo que hizo en Pereira y por lo que hizo especialmente en los últimos minutos. En el primer tiempo cuando Pereira tenía maniatado a Nacional, para mí hay un gran trabajo destacado de dos jugadores sin el balón, y es de Johnny Vásquez y de Michael Medina. La manera como bloquearon a Goes y a... Este es un golazo de Dorland Pagón. Tremendo. Con... Y a Solís. Sí, y... Este... Un golazo de Dorland Pagón. Ah, de Solís. Maniataron. Sí, con un gran movimiento de Ángel. Hay un movimiento de tablero que es Ángel que atrae al marcador. Esta reacción extraña del profe Autori y después hay puro talento de Dorland. Pero retomo, un gran trabajo de Vásquez y de Michael Medina sobre Solís y sobre Goes que terminó haciendo retroceder a Harland y a Dorland y los terminó desconectando y después ya con el balón un gran partido marino en el primer tiempo de Pereira de Jesús Cabrera y también del jugador Zuluaga. Y ahí es donde yo digo que algún secreto tiene restrepo no desde su conocimiento táctico que ha quedado demostrado sino en su mensaje. Este señor con su mensaje con sus entrenamientos o yo no sé con una varita mágica con un psicólogo deportivo no sé pero logra que jugadores de buen rendimiento bajo su dirección tengan el mejor rendimiento de su carrera. Marino. Sí. Clarito, ¿no? Primer tiempo para Deportivo Pereira segundo para Nacional con una tremenda reacción. Pero si yo soy el técnico Deportivo Pereira restrepo con todo lo bueno que hemos denumerado yo estaría sumamente preocupado. ¿Cuántos goles tiene que hacer mi equipo de visita para ganar un partido? Es que hermano no es fácil ir a marcar tres goles de visita a Medellín y a Nacional y eso lo hizo Pereira y termina perdiendo. Entonces es lo primero que me llevaría a una tremenda preocupación. Y soy el técnico de Nacional aún ganándome la Copa aún ganándome el trofeo la medalla y la ovación estaría preocupado porque a un equipo mío grande histórico como Nacional no me pueden venir a marcar tres goles en casa. Así de simple. Y ahora marcó una gran diferencia Autoria en el replanteo del partido y marca una diferencia también el técnico Restrepo en el replanteo teniendo en cuenta que Nacional tenía mucho jugador joven en el banco mucho jugador joven o sea ayer estaba clarito el proceso de millonarios con los jugadores jóvenes ahora en el desarrollo del partido para mí también hay un punto donde los jugadores de Pereira se van del encuentro y es el penal. Ellos todos quedaron con la sensación de que no era penal la verdad yo viendo la imagen para mí es penal. Me parece que es un equipo que está lleno de hombres maduros o sea no te puedes quedar en una final pensando lo que ya está ya está ya marcaron listo ya exacto no te puedes quedar pensando en eso cuando todavía faltaba mucho de partido bajo qué premisa por ejemplo se puede pensar que el técnico Autori se equivocó en repetir el esquema táctico que le había dado resultados en Pereira usted qué hubiera hecho usted repite otra vez el esquema táctico es decir juego con tres hombres en el fondo los dos laterales con los que gané en Pereira pensando que con ese mismo esquema puedo llegar a ganar también en condiciones local por qué pensar en que se equivocó si ese esquema o con ese esquema ya había ganado por el desarrollo de este partido por el desarrollo del partido el desarrollo del partido te marca que Nacional defendiendo con tres y jugando como empezó jugando el equipo no te juega bien puedes jugar con el mismo esquema diez veces con el mismo rival y todos los partidos van a ser distintos diferentes ahí está el movimiento de los centrales de Nacional que incluso en un momento de partido los cambia de perfil manda Castro de Benicia al otro lado con relación a Mosquera y después los tiene que corregir pero esta jugada la salva Jesús Cabrera llega desde atrás Ramírez le queda su luaga y se veía un equipo a ver aquí yo más allá del error de Mosquera yo resalto la gran visión de jugada de espalda que tiene Ángelo porque Ángelo interpreta el error de Mosquera que era pase para su luaga y su luaga le propone la pared porque su luaga no es que le hace el pase y se queda quieto no le toca y avanza y después ya el gran pivoteo de Ángelo mire lo mal parado que quedaba Nacional que le permite a Jesús meter un gran pase para la llegada de Moreno no hay respaldos y el gran acompañamiento después de Medina ya después vamos a revisar si para ustedes hubo falta o no sobre el portero Mier pero miren es un Nacional que se ve alargado y que ya después intenta corregir en el segundo tiempo y lo hace pero es un Nacional que alargado donde no había marca en el último sector donde le costaba mucho a salir jugando y donde la movilidad de Arley y de Ángelo Rodríguez mire terminaba desacomodando totalmente la defensa lo superó pero en dinámica en intensidad en ocupación de espacio para mí es una gran virtud el replanteo de Autori fue sorprendido por la crecibilidad de Pereira el hecho de jugar a la espalda de la defensa Atlético Nacional un solo toque una sola intención y voy a recibir a la espalda y siempre encontraban ese espacio y esa posibilidad para atacar fue clave Jesús Cabrera en el primer tiempo junto con Zuluaga cuando tenía el balón Pereira sí, sí fue el que conectaba a los hermanos Rodríguez Arley y Ángel y mire que siempre quedaban espacios en la mitad y espacios por los costados que lo sufría Nacional lo que pasa es que cuando no tiene la posición de la pelota los errores se evidencian y el rival tiene la intención de atacarte y son muy notorios además la movilidad contra el regreso complicado de Nacional Campito se preguntaba que por qué la imagen de Autori eso tiene que ver la imagen de Autori tiene que ver con su discurso en la conferencia de prensa su discurso en la conferencia de prensa es esta medalla y se la sacó el bolsillo no es mía esta medalla es de Larriero Herrera esta medalla es del Pici Restrepo esta medalla es de Sarmiento por eso cuando termina el partido Autori dice a mí no me no me festejen esto son ustedes los que ganaron este título yo no lo no se dejó ver miremos la sí la declaración de Autori esto tiene dueño y quiero enviar un mensaje para el profe Herrera para Sarmiento para Pisis ok los espero y los encuentro en Guarni en la sede porque quiero darte esto Herrera es suyo no es mío ok porque solo hemos logrado este título por todo aquello que hiciste en el primer semestre es suyo es para usted un abrazo ahora él ahí es acorde a la palabra proceso que constantemente él nombra porque reconoce además que el proceso no nace con él que él puede darle una dirección a ese proceso y él es hoy el técnico y el que había el que replanteó el partido que se había imaginado termina siendo él ni Pisis ni Herrera pero mire realmente es un muy buen mensaje no es un técnico o sea deja sentir que no es un técnico mezquino y sería muy bueno ese mensaje para podérselo entregar a toda la clase política por ejemplo de Colombia eso es imposible eso es imposible pero sería perfecto eso es imposible considera que el título de Superliga la de la tranquilidad Pablo Autori la pregunta que nos hace en la producción usted hablaba mucho sobre si el ambiente sobre Autori era justo o no si el mal ambiente que se percibía desde algún sector de la tribuna era justo o no era justo o era el momento para tenerlo yo creo honestamente que no es justo y no ha sido justo Autori no tiene la culpa o le da tranquilidad el título claro yo creo que o sea hasta ahora cuál es el torneo que ha disputado Nacional con Autori hasta ahora la Superliga ¿qué pasó? pedazo de la liga y este esperemos y yo pienso que esto ganó los dos partidos esto le va a dar la tranquilidad para poder seguir trabajando siempre y cuando obviamente el curso del campeonato para Nacional sea de un nivel importante y con resultados importantes porque lamentablemente bueno lamentablemente no es un hecho real hoy Nacional ganó la Superliga y tendrá que ir a ganar el partido el fin de semana frente al Bucaramanga el liga todavía no gana entonces tiene que ir a buscar su victoria frente al Atlético Bucaramanga y es así y no para y es así la exigencia de quien está al frente de un equipo como el cuadro Atlético Nacional me parece que la tranquilidad es temporal como son las cosas en el fútbol digamos ya se celebró 24 horas o las horas que quieran y ya hay que pensar en el próximo partido de liga entonces la tranquilidad viene ratificando cierto ese rendimiento futbolístico y de resultado esa es la única tranquilidad que tenés y es partido tras partido este es un vuelvo y digo está bueno pero es una tranquilidad temporal yo creo que yo creo que en un escenario complicado es un elemento que le puede dar un compás de espera mucho más amplio pero esto esto no puede distraer al Nacional que ha jugado mal en el primer tiempo de esa Superliga frente a Pereira cierto que jugó mal frente a Jaguares muy regular frente a Jaguares Aguilas tampoco superó a Aguilas y a Once Caldas y a Ila fue mejor Aguilas entonces hay que mejorar muchísimo muchísimo en Nacional sobre todo sobre todo en el tema de seguridad y de definición es el segundo tiempo yo creo que el Nacional que la gente más o menos quiere ver es el segundo tiempo puedo hacer algo que se me pasó de Deportivo Pereira yo entiendo el estilo la idea que le imprime su impronta el profe Restrepo y la verdad que lo valoro sé también que corres muchos riesgos defensivos yo creo que ahí es donde tenés que buscar mayor equilibrio este es un equipo que cuando te ataca te puede hacer daño pero cuando lo atacan también y no digo especialmente por el partido Atlético Nacional en el segundo tiempo sino digo millonario millonario allá también con poco las veces que lo atacó le hizo entonces creo que a ver valoro la idea y lo que él propone pero hay que tratar de buscar ese balance equilibrio cuando me atacan también porque ayer en el segundo tiempo cada vez que atacaba Nacional fue gol o peligro de gol viene recibiendo muchos goles es cierto el conjunto del Deportivo Pereira Marino si para opinar sobre las palabras del técnico Autorio que me parecen muy bonitas no voy a tildarlo ni demagogo ni populista como algunos lo han hecho pero si me llama la atención que con tanta estima de un Herrera de un Sarmiento no los haya pedido para trabajar con él en su cuerpo técnico es que me hace acordar y les cuento muy rápidamente del flaco Gareca que era aprecio muchísimo y valoro como técnico técnico de Perú llamaba permanentemente casi que todos los días a Alex Escobar a Cacali para que le mirara videos y videos de los rivales que iba a enfrentar en la eliminatoria y le diera conceptos opiniones puntos de vista ¿cierto? entonces ahora que está negociando con Ecuador hoy me entero que habla de un cuerpo técnico con nueve integrantes más veo una lista de los nueve y ahí no está Alex Escobar entre unas cosas que me llaman la atención a mí no es que haya suspicado ni nada sino que me llaman la atención y soy curioso soy curioso ahora sería bueno también saber cuál es la opinión de Pisis y de yo no entiendo que con esa actitud y tampoco quiero ser pues aquí abogado del diablo porque no conozco al señor autor y lo he saludado dos veces lo he visto dos o tres veces así cara a cara pero también Marín usted sabe que cada torero trabaja con su cuadrilla no es que los que están por fuera no sirven o no tengan capacidades sino que pues él trae su cuadrilla y está trabajando con su cuadrilla y llegó a Nacional con su asistente técnico y tal entonces yo creo que sí a mí también me hubiera gustado que hubiera podido darle continuidad haber mantenido a estos entrenadores allí pero creo que fue una disposición y los técnicos toda esa ponderación usted sabe los técnicos con la medalla esto es suyo todos los técnicos traen su gente no hay nada que hacer no traen su paquetico Marino o sea pocos técnicos yo no conozco pocos técnicos trabajan y llegan y se acomodan con el cuerpo técnico anterior o con el preparador físico del otro entrenador con el asistente de video ellos traen su gente de confianza no hay nada que hacer así funciona entonces cuando lo vea por ahí en la calle dígales eso pero no públicamente a mí me gustó el mensaje creo que el mensaje de autor va relacionado con el trabajo que aquellos entrenadores hicieron con los jóvenes que él tiene hoy en el pasado y reconocer los jóvenes que tiene y reconocer el trabajo que recibió y él puntualmente reconoce que esa medalla es producto de haber sido campeón en el primer semestre y hay gente que llega a una empresa y quiere abarrer con lo que había antes y no saber nada y no le da ningún mérito al que había nada yo creo que esa no es la idea y creo que eso es lo que hoy está mostrando autor y decir venga nosotros ganamos pero gracias al trabajo anterior y estamos aquí por lo que ganó el cuerpo técnico anterior a mí me parece un buen mensaje vayamos a la imagen de la segunda parte donde cambia radicalmente nacional donde el ingreso de Ángel modifica la posición de Orlan Pabón y el cambio de ritmo de Ángel la definición de Pavón la definición de Ángel también cambia el partido y Palacio es que fíjense que todos los cambios Gentil Palacio ayudó a recomodar la defensa con la salida de Mosquera que estaba lesionado Gentil es un hombre de decisiones rápidas es para tener en cuenta en el fútbol colombiano ¿por qué? porque es un brasileño muy joven pero que toma decisiones más rápido que los jugadores del medio colombiano jóvenes o veteranos las decisiones de Gentil son rapidísimas para pasar la pelota sí, obviamente que el tema posicional de algunos jugadores en Atlético Nacional claramente tiene que ver con el resultado que tenían que porque este no es el típico nacional en un partido empatado digámoslo así entonces tiene que ver mucho le salió la propuesta que hizo el profe Autori y los jugadores que ingresaron la verdad que ingresaron bien muy bien hay un punto mental muy fuerte en el nacional del segundo tiempo y es que Marino marca el descuento ¿cierto Ángel? y a los dos minutos le hace gol Pereira o sea otra vez la diferencia de dos goles y yo la verdad yo pensé aquí lo liquidó Pereira ¿cierto? en eso fue más maduro nacional que Pereira porque nacional se puede haber venido abajo con ese 3 a 1 y no se va abajo y si a nacional lo afectó mucho el tema de la pena máxima me parece que el equipo como dice Campo no se pudo recuperar en cambio nacional sí fue al frente y volvió y se levantó eso sumado eso sumado Ricardo al lastre que traía de la condición física entonces el tema mental ¿cierto? producto de un arquero que ha mejorado muchísimo ¿cierto? pero que hay que tener cuidado con el control mental afuera del área y eso tiene que ver con el control mental o sea no podía salir así Quintana evidentemente no podía salir así entonces se suma ese elemento que usted bien nos puso Campo psicológico también Richie a el esfuerzo físico que ha hecho el equipo entonces se suman esos dos elementos y llegó al traste a la aspiración de Pereira es que no solamente está la impotencia o la frustración de la cobra del penal que le cobran en contra a Pereira sino que Nacional rotó entraron gente fresca y si usted ve en Pereira prácticamente se mantuvo durante mucho tiempo termina con con los dos puntas termina con Zuluaga que había hecho un gran despliegue en el primer tiempo al final entra eh 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 Fori Fori sí pero ya el partido ya estaba liquidado entonces me parece que ahí también en esa parte estratégica digámoslo así eh eh Nacional le termina ganando el partido porque es que entró gente freta que ejecutó muy bien lo que el técnico seguramente les pidió y ya un un Deportivo Pereira mermado físicamente muchas veces las frustraciones vienen de que ya no podés dar lo que sí diste en la primera parte eh Marino eh lo de este pavón hoy en día en Nacional me gusta tanto como lo de Carlos Darwin Quintero en América y por qué hablo de este par de jugadores porque hace no sé si unos 10 años eran jugadores tan sumamente individualistas de irse con la pelota solitos quererlo hacer o todo ahora lo veo que se repliegan en mitad de cancha que son jugadores importantes en la conducción de su equipo en distribución de juego los veo de nota tónica entonces esta fuera lo de pavor en Nacional como de Carlos Darwin en América en América si compartan el concepto si pero ojo que uno habla de Carlos Darwin y de Dorland y habla de eh Carlos Darwin Sarmiento Falke Suárez tienen acompañamientos uno habla de la mejor versión de Dorland que fue el segundo tiempo y tienes a Ángel el brasileño eh y otros jugadores pero no son simplemente actores como dicen cuando estaban años atrás por ejemplo ahora son protagonistas ahora son protagonistas son protagonistas y han asumido ese rol protagónico en los partidos y me parece que eso realmente es muy importante Darwin siempre dependió de un pase ahora Darwin es el que da los pases es el que asiste es el hombre claro es el cerebro es el que se mueve el que desequilibra el que asiste el que filtra balones es otro rol la metamorfosis natural de aquel jugador que ya no tiene 20, 25 años también es propio que no tiene tanta potencia pero mire lo que dice lo que dice Sergio del jugador que ya no tiene 20 o 25 años y el que tiene ahora ¿cuántos tiene Hidalgo en 35? 35 ¿cuántos tiene Dorland Pabón? 33 pero es que yo quiero valorar que a veces cuando llegan a esa edad quieren jugar de calidad ¿cierto? y quieren trotar la cancha ¿cierto? y quieren tocar así y démela ¿cierto? y usted el que corra y yo no corro y resulta que tienen un profesionalismo increíble y una condición física usted ve a Dorland corriendo de lo que corre usted ve a Carlos Darwin el científico del gol corriendo de lo que corre es impresionante profesionales ¿y les parece que Ángel se gradúa o no con este partido? es un buen punto porque para mí fue el mejor de la cancha para mí porque él reordena la posición de Dorland y termina definiendo y marcando yo creo que él necesitaba y creo que le hacía falta creo que le hacía falta un partido de esta edad él necesitaba un partido así o sea necesitaba un partido así por el hecho de decir venga es que él sí puede cambiar la historia de un partido y más un partido tan complejo tan difícil como el que estaba viviendo Atlético Nacional yo lo que siento es que demuestra que él tiene un potencial muy grande un potencial muy grande yo creo que este ha sido el mejor partido de Ángel en todo su paso por el cuadro Atlético Nacional este el de ayer habrá que esperar si lo ratifica si lo repite si está más o menos en el mismo tono porque esto es cuestión de sostenerse y de mejorar cada día ¿no? entonces yo creo que este también es el desafío para él ¿y usted como delantero cómo lo analizó? yo destaco las dos definiciones grandes definiciones la gran definición porque acá obviamente acá primero el compañero se muestra la ubicación la línea de pase que le genera a Dorland es llamativa no es solamente que se ubica en una zona sino que le está diciendo al compañero pasame la pelota pero ya después demuestra él su talento claro porque él ya controla se hamaca se saca la marca buscando su remate y la clava en el primer palo y en el primer gol me parece muy inteligente y de gran y de gran definición porque le achica Aldair y se la mete tenía dos opciones metérsela por donde entró el balón o picársela la verdad que tomó dos muy buenas decisiones hubo apenas 52 minutos marcó dos goles en esos 52 minutos tuvo una asistencia dos tiros a puerta que terminaron en gol 77% de precisión en los pases en zonas siempre cercanas al área rival y dos pases claves Marino él juega con una gran presión cuando uno se dedica a lo mismo Tomás Ángel debe ser convocado a la selección Colombia para el mundial sub 20 yo creo que lo irá demostrando con su rendimiento y si sigue teniendo rendimiento alto seguramente será convocado pero yo siento que hay o sea todavía le deben una explicación clara y contundente a la gente a la opinión a los seguidores del fútbol algo más algo hay que todavía clara y oficialmente no se ha dicho en el tema eso yo creo que también está claro que ahí pasó algo y no se dijo ahora si Ángel sigue haciendo goles él solo se va a poner en la selección es imposible no llamarlo ahora yo le digo cuando usted se dedica a algo similar a lo que se dedicaba a su papá te pones una gran presión encima te pones una gran presión y sobre todo si es en el mismo rol delantero a propósito de presión mire lo que tomé la fotografía hoy me encontré coincidencialmente una foto donde Luka González es entrenador de Águila le está dando un abrazo a Tomás Ángel y escribió Lucas tenemos el mejor delantero de Colombia en los próximos 10 años yo quiero hacer esta reflexión no quiero ponerle presión no quiero decir que va a ser igual a su padre o que va a ser el próximo Radamel Falcao García pero lo que sí lo que sí es fundamental y absolutamente clave es seguirle dando continuidad para ver si él sigue desarrollando esa capacidad que mostró porque no solamente ustedes lo ven jugar al fútbol es un tema de marcar goles lo dijo bien Sergio resolvió con gran categoría es jugar al fútbol es asociarse en la de Dorland Pabón también participa cierto además tiene una gran movilidad quien quita que esta sentencia de Lucas pueda darse pero para ello necesita lo primero es la continuidad y él después responderá a esa exigencia ahora Lucas González lo conoce más que todos porque Lucas González llegó a dirigir la categoría a dirigir no era como el jefe metodológico o algo así de la categoría sub 17 nacional supercopa juvenil sub 19 leones nacional él lo entrenó él lo entrenó estuvo día a día con él y lo conoce voy con Marino y escuchamos el full de Ángel si Marino claro es que a la pregunta de la producción que pienso futbolísticamente mi jugador me llena me convence y no es la primera vez que voy a jugar y en esta oportunidad inclusive no lo vi como hombre de punta sino sobre un costado retrasado un poquitico a diferencia de estar pues en la posición que tenía es un buen jugador tiene la condición técnica grande definición el segundo es un golazo impresionante me parece que ahora el técnico nacional a quien valoro y aprecio tanto señor Cárdenas hablo de un problema de convivencia entonces cuando me hablan de convivencia yo me siento como en esos realities de RCN ¿me entiendes? que sacan a la gente por convivencia entonces cuando no hay convivencia y digo bueno la convivencia no es de ahora último si fue siempre porque fue capitán porque era titular de la selección porque hizo goles entonces hay un pedacito ahí que no tengo claro de la historia ahora si es así yo creo que el hecho de quedar por fuera le tiene que dar a él le tiene que ayudar en su madurez ahora yo también les digo algo ¿qué mejor profesor para aguantar críticas? escepticismo presión que la que él tiene en su casa con su papá ¿qué mejor maestro que eso? yo creo que Juan Pablo Ángel las vivió todas en el fútbol escepticismo con sus condiciones críticas recuerden todo lo que él vivía cuando era el delantero de la selección le tocó demostrar en el exterior lo que él tenía desde que llegó a River y lo demostró yo sí creo que si él necesita a alguien que le aporte sobre ese manejo en su casa tiene el mejor psicólogo creo yo y el mejor ejemplo y el mejor ejemplo el ejemplo de haber transitado por lo que Tomás está empezando pero nadie experimenta en cabeza o en pellejo ajeno pues papá ayuda sí puede ayudar pero lo que siente él y si tienen problemas el profe Cárdenas con Tomás Ángel y si él sigue marcando goles arreglen los problemas por el bien de la selección por el bien de la participación en la Copa del Mundo de Indonesia o sea todos los problemas se pueden solucionar escuchemos a Ángel porque además a mí me parece además de lo que ha dicho Marino a mí me parece que él sí tuvo palabras muy maduras muy aterrizadas muy prudentes en el festejo de Nacional cuando se le hicieron estas preguntas miren autorina nos miramos se sabía la confianza que había solo con la mirada de que era un momento muy especial para mí me dijo que me dijo yo te lo dije ten cabeza fría sabía que te iba a llegar y bueno yo creo que como lo dije eternamente agradecido con él es alguien que que voy a recordar siempre para para mí para mi carrera yo hace alusión a una nota que le hace Eduardo Luis después del partido donde le hace la pregunta sobre el tema del sub 20 y me pareció muy maduro y muy prudente de él que él dijo hombre ya yo paso la página extrañé a mis compañeros mejoraré lo que tengo que mejorar y habló del grupo de su compromiso de que él sabe que si demuestra va a estar y eso me pareció prudente y además era el momento indicado para hacerlo después de un partido donde había sido figura donde había desequilibrado y donde estaba muy eufórico claro y el pelado fue prudente y bueno eso también puede hablar un poco puedes responder a ese interrogante que tenía Marino en el aspecto convivencia es un buen mensaje si había algún inconveniente con ese además yo siento que es un jugador que tiene una buena estructura fue goleador donde estuvo no 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 y aparte todo es un hombre que sabe expresarse sabe cuando se para frente a una cámara y no se dejó desentonar pese a que pudo haber sido un momento de calentura en el que pudo haber dicho cualquier cosa a los 19 años yo ahí la hubiese totalmente se embarró totalmente a los 19 años yo ahí no hubiese tenido la madurez que él tuvo por eso me llamó la atención porque tiene 19 años vives con la presión de lo que significa tu papá en nacional de lo que significa tu papá como delantero de lo que todo el mundo dice bueno y es por sus condiciones o es por el apellido pues yo digo no es fácil dedicarse en lo que tu papá se destacó dedicarse al mismo trabajo en el cual tu papá se destacó no es fácil y él a los 19 años yo creo que lo está asumiendo creo pues no los conozco creo por las declaraciones que vi y por el partido que lo está llevando pues bien este era el momento para cobrar y no cobró hay que entender también que este ha sido su primer gran partido que ha tenido una racha de grandes partidos es el punto de partida esperemos que sea así para Tomás ahora todos quedamos de acuerdo en que lo necesitaba pero yo para su confianza y su desarrollo él lo necesitaba él necesitaba este momento creo que lo estaba esperando lo aguardó lo aguardó lo aguardó y cuando llegó ese partido en un momento muy oportuno claro él ya había tenido en el arranque de la temporada ojo a esto la posibilidad de iniciar como titular en el cuadro auténtico nacional y ayer creo que comentábamos con Sergio bueno cuando alguien comentaba hoy aparece como el tercer punta en la lista porque está el brasileño está Duque y está él o sea fue perdiendo otra vez esas casillas y necesitaba recuperar ese espacio decirle al técnico venga es que yo si puedo ser titular o si puedo cambiar la historia de un partido entonces me parece que en ese sentido él demuestra ayer que si tiene ese potencial y además Da Costa va a tener dos semanas para la revisión de la intervención que sufrió dos semanas para ver cuánto tiempo va a tener que esperar para volver va a estar o sea va a tener espacio va a tener un tiempo y va a tener partido Tomás Ángel claro seguramente bueno creo que todos quedamos con la incógnita del crack del crack sí ¿sabes qué me gustó mucho? la declaración de Duque hablando precisamente de Ángel Duque dijo que lo apoya que cree en él que conoce de sus condiciones que hay una muy buena relación entre los dos y que me parece en él puede tener un gran soporte en este gol que veíamos le colaboró mucho Duque y no podemos dejar pasar el hecho de que Autori que se le ha criticado porque no es expresivo porque no es igual ayer quedó campeón sin ser expresivo eso a mí no me cambia nada en cuanto a un entrenador pero fíjense que una persona tan tranquila que no dejó ni siquiera que la abrazaran en el festejo fue a abrazar a Ángel en el gol y todos sus compañeros festejaron el gol con él o sea a rabiar y todos le fueron a dar esa voz de apoyo ese no es un elemento menor en la formación que está teniendo él en el equipo vamos con la segunda parte de nuestro claro a ver si adivinamos la primera nos corchó es mundialista colombiano otro dato ha jugado en Brasil Argentina y Colombia en Brasil Argentina y Colombia mundialista no en qué posición en qué posición Brasil Argentina y Colombia Colombia después de la pausa le decimos quién es tiene cabeza pero no está tan difícil ya usted la tiene se arriesgue ahora después de la pausa después de la pausa pausa hoy a las 8 de la noche estará al inicio la quinta fecha de nuestra liga Betplay el partido que se va a llevar a cabo y que usted podrá mirar a través de la señal de WinSports y de WinSports más es el partido entre el Atlético Huila y el Deportes Tolima nuestro compañero Andrés Yepes ya se encuentra en el escenario del partido Andrés ¿qué tal? buenas noches ¿qué tal? campo un saludo cordial para ustedes los compañeros y todos los televidentes así es estamos aquí en la ciudad de Neiva para este compromiso de la jornada número 5 de la liga Betplay se vuelve a jugar el clásico del Tolima grande entre el Atlético Huila y el Deportes Tolima la edición número 109 que favorece ampliamente al que hoy hace de visitante dos equipos que llegan acá con algo de necesidades más el local más el Atlético Huila que no ha podido sumar ni siquiera un punto en lo que va del campeonato y un Deportes Tolima que si bien solo ha jugado un partido en condición de local solo ha sumado cuatro puntos los del América y el empate frente al Once Caldas tiene también o buscará sumar acá en condición de visitante donde ya Atlético Huila jugó un partido lo perdió frente al Atlético Bucaramanga a pesar de los malos resultados hablamos con Cravioto y nos dice que está tranquilo el equipo está jugando bien está haciendo bien las cosas fallando en momentos claves y eso le ha costado los cuatro partidos que ha perdido pero que por eso está algo tranquilo obviamente tienen que mejorar y tienen que empezar a sumar de a tres por el tema del descenso por los lados del Deportes Tolima el técnico Hernán Torres recupera o pierde a un jugador importante Brian Hill pero recupera a otro que también ha sido muy importante Juan Fernando Caicedo estuvo de suplente o estaba de suplente para ese partido frente a Millonarios ya sabemos todos lo que pasó que no se pudo jugar hoy está de titular reemplazando a Brian Hill que sufrió una pequeña molestia y por precaución más que todo decidieron no convocarlo para este compromiso Cravioto por su lado tendrá tres novedades regresan Lerma y Josimar Torres fueron separados previo al partido de Bucaramanga por perdón de Alianza Petrolera por un tema de indisciplina ya han sido por así decirlo perdonados y regresan o pagaron su sanción interna y regresan hoy a la nómina titular y la otra es la inclusión de José Gabriel Ramírez en el onceno que iniciará el partido para esta fecha número 5 de la liga Betplay D Mayor temperatura muy agradable aquí en la ciudad de Neiva que es toda la información que tenemos por ahora previo a este compromiso que iniciará a las 8 de la noche entre Atlético Huila y Deportes Tolima gracias a André Felipe ya saben la invitación 8 de la noche a través de la señal de Win Sports y de Win Sports más Atlético Huila contra Deportes Tolima vamos con la tercera pista de nuestro crack de hoy ya nosotros vamos por la selección sub 17 tratando de adivinar dio la vuelta olímpica en el Atanasio Girardot sabe que si puede ser ha jugado en Brasil con Argentina y fue mundialista el que dice Ricardo la verdad yo no tengo ni idea el que dice Ricardo va cayendo en 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 las pistas las pistas pero es mundialista de una selección juvenil sub 17 no de mayores el que cree y si es esa es la producción fue mala hoy jornada de viernes malísima muy mala muy mala si tuve una mala intención al no querer que adivinemos vamos a analizar las jugadas polémicas del partido de ayer para darle tiempo a la a nuestros televidentes y a nosotros para poder también tratar de llenar porque estamos todos azules acá primera jugada de gol de Pereira o segunda esta es la segunda al primer gol al primer gol fuera de lugar no hay duda el pie de zapata habilitaba su luaga el barco rige la sanción del asistente ahí está el pie derecho es el pie derecho porque una vez se queda con la posición del cuerpo y daba la impresión de que el hombro no habilitaba su luaga pero ya después cuando trazan las líneas con la posición del pie ahí es donde es milimétrico a favor o en contra pero es punto luego está este pisotón pero ya hoy no está la pelota en juego no tiene tanto inconveniente sí no era no estaba la pelota en juego pero ya tenía amarilla pero ya tenía amarilla mosquera para mí va con la intención de pisarlo total para mí va con la intención de pisarlo para mí era segunda amarilla o roja directa perfectamente una acción de expulsión por a cualquiera dos pero lo que no era o sea la pelota no estaba en movimiento Bismarck Santiago no va al bar no va al bar no va al bar ni siquiera la revisa pero para mí él va mosquera miren ahí va con la intención de pisarlo lo mide gira y lo pisa para mí era expulsión o doble amarilla sí o doble amarilla para mí entonces ahí un error de Bismarck y la otra es el penal que para mí fue penal penal de tiempo llega tarde Quintana y yo creo que Jason Perea estaba muy cercano al jugador a mí me parece que él se precipita saliendo miren la posición de Perea ahí aparece Perea en plano para mí se precipita sí se precipita al lado yo creo que porque además la pelota no va de frente al arco va hacia dirección al arco si no va hacia perea se frena cuando ve Aldair que pasa cuando el arquero sale porque está muy seguro porque en los tiempos te va a ganar el delantero sí ahora lo meritorio es que sea John Duque el que llegue ahí que John Duque llegue a esa posición con tanta velocidad pero para mí esa fue penal no es una salida propia de un arquero perdóneme no 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 es penal entonces nos quedamos con la única discutida de la expulsión ya sea por segunda amarilla roja directa a Mosquera además corrió un riesgo demasiado grande el portero es que la pelota no llevaba dirección de arco y Perea se frena cuando ve que sale que sale Aldair pausa señores y volvemos yo ya de entrada que el crack esté sin K su estatura es difícil su estatura es de 1'97 y Campas no es no no yo pensé que era Campas eso tiene que ser un arquero Víctor Ibarbo no Ibarbo no es de tantas estaturas era de 1'97 las camisetas no quedaban así para ser justo me parece Álvaro Montero yo creo que tiene que ser un portero ¿estuvo en Brasil el Montero? paseando de vacaciones estamos pensando en un jugador de campo y debe ser con esa estatura tiene que ser un arquero Álvaro Montero Montero estuvo en Brasil sí en el Saos Caetano yo la tiré antes de le digo si hay maldad y en Argentina Álvaro Montero en San Lorenzo en Argentina ahora yo sí les digo si hay una gran dosis de maldad porque no te ponen o sea te lo ponen festejando como si fuera un gol y es arquero pero esa tura es de Montero no sé yo creo que es la altura la altura sí la altura no la barriga del jugador del gráfico no corresponde un jugador colombiano con esa estatura muy poco y el primero que se vino a la cabeza fue Montero y ha jugado en esos países si yo fuera Álvaro Montero estaría mandando una carta ya urgentemente al departamento de Grandes a ver a ver vayamos si lo hubieran enseñado abrazando un rápido con espalda todavía vamos con la imagen a ver si es Montero o no pero Montero si y Montero estuvo en en qué mundial estuvo Montero en un mundial juvenil cuando clasifica al el ferroamericano sub 20 va al mundial de Nueva Zelanda sin Nueva Zelanda y ahí está Montero y además entonces ahora que revelamos a Montero Carlos lo tapa o sea la producción no quería que adivináramos quién era y ahí está Álvaro Montero ahí está Álvaro Montero aunque yo me puedo hacer acá y me saco el saco para quear como Montero Álvaro Montero me quedó con esa cara de preocupación después de ver la foto pero poner un arquero festejando como si fuera un gol todos nos fuimos a delantero sí, sí, no, no la verdad es que no tiramos varios nombres la verdad es que tenía tenía su veneno la verdad ah, es que mire estaba con la sudadera sí estaba con la sudadera lo dije ahora que estaba con sudadera no me dieron pelota o sea, sí Marino atinó también no le puso el cuerpo de otro mundialista de Leiter no, no o de Guarín no, de Leiter preciado Francia 98 sí, yo creo que era más como de Leiter más de Leiter sí el gran Tiger volviendo ese sí que sabe ese tema ese sí que sabe ese tema bueno señores una nueva fecha ¿saben que a mí me parece raro que a Tolima se le programe tan temprano? ¿sabes lo que ocurrió el fin de semana? ¿sí o no? sí tenemos que darle unos días más para que bajara sí, para que bajara la espuma no, de pronto es que necesita jugar rápido o de pronto es que pague rápido la sanción ya me decían que el Tigre Castillo pero no, tampoco sí y es una jornada que tiene un partido clave que es en Medellín América sí que es Medellín América y también está el tema de Junior Equidad Santa Fe Equidad Santa Fe entonces todo comenzará hoy con Atlético Huila Deportes Tolima partido que se jugará en el Plaza Salsit 8 de la noche hoy por las dos señales es WinSports y WinSports más no, ha sido bueno el regreso del Huila a la máxima categoría hasta ahora no ha perdido todos los partidos los de la liga y el de Copa y no es excusa nada porque creo que un día de acá tiene una nómina similar similar en Vigado mañana a las 2 de la tarde estará jugando contra Alianza Petrolera a las 4 de la tarde estarán jugando en el Atanasio Independiente Medellín y América estaremos en el Atanasio con Eduardo Luis y con el profe Juan José Peláez Adrián Ramos convocado para la América y no estará Sarmiento en el América Marino así que Medellín América 4 y 10 de la tarde les voy a dar el titular pues para que estén tranquilos 6 y 20 de la tarde Millonario Jaguares en el Campín y 8.30 de la noche Pasto Junior partido también andente para Junior tiene su y Pasto viene de ganar y Jaguares viene de ganarle a Nacional y juega contra Millonarios el domingo Pereira Once Caldas en el Clásico del Eje Cafetero ahí estaremos si yo lo permite 2 de la tarde va a estar usted en el partido clave también para el 11 y se estrena el Quinsoto en Liga en la Liga porque ya jugó en Copa se estendó perdiendo el partido que decía Carlos que además es un muy buen partido Equidad Independiente Santa Fe 4 y 10 de la tarde el domingo 7.30 de la noche Atlético Bucaramanga Nacional también está bueno con Teo buena fecha podría estar Teo y veremos en Atlético Nacional como juega el sistema y demás nosotros los vamos a dejar con el partido entre el Atlético Huila y el Deporte de Tolima el partido será comentado en la señal de Winsports tradicional por el señor Juan Pablo Coronado y además tendrá un narrador de película ¿ustedes saben que ese es el eslogan de Jefferson Piña? un narrador de película para una gran película con grandes protagonistas los dejamos con ese partido y un abrazo a Juan Pablo y a Jefferson